¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video y nuevamente a Resident Evil 7. Señoras y señores, después del último video en donde les mostré el final malo del modo historia de Resident Evil 7, les pregunté a ustedes con qué modalidad querían ustedes que siga y muchos me habían dicho que juegue Ethan Debe Morir. Yo sé por qué lo habían dicho, pues yo sé por qué lo están diciendo, porque Ethan Debe Morir es una modalidad para los que no lo conozcan muy, pero muy, pero muy heavy señoras y señores, una modalidad en donde podemos morir a la vuelta de la esquina, nomás todos los monstruos, todas las cosas que aparecen en el escenario nos matan. Y no solo eso, que de un solo toque los monstruos con un solo manotazo nos pueden matar de una, o sea que nuestra vida es mínima. La única forma de sobrevivir a esta modalidad es o una esquivando a los monstruos, esquivando las trampas, o dos cubriendo. Que cubrir tiene su límite también, porque yo creo que podés cubrir creo que un máximo de tres o cuatro veces, ya a la cuarta o a la tercera que cubrís y te pegan ya te matan. Así que bueno, como les digo, para los que no conozcan esta modalidad, a un solo golpe los monstruos te matan. Hay cajas repartidas por todo el escenario, que varían entre una estrella, dos estrellas, tres estrellas, dependiendo del ítem que tengan adentro. Pero los ítems que aparecen en esas cajas son totalmente random, o sea, en una te puede tocar una pistola, en otra te puede tocar una hierba, en otra te puede tocar un fluido, una escopeta, lo que sea, o sea, son random. Lo que vos encontrás ahí es absolutamente al azar. Y lo peor de todo es que algunas traen bombas, y cuando rompes y hay una bomba adentro te mata. Así que es lo difícil que tiene esta modalidad, y no tiene checkpoint, no tiene puntos de guardado, así que si morís casi al final o a la mitad vas a tener que volver a empezar todo de vuelta. Lo bueno que tiene es que cada vez que mueras va a aparecer una estatuilla que al romperla en la próxima partida vas a obtener algo de lo que te había quedado del inventario de la partida pasada. Así que bueno, señoras y señores, no me voy a explicar más. Vamos a jugar. Ethan debe morir. Vamos a ver si lo podemos pasar a la primera. Ojo, me estoy, ya sé que me estoy yendo muy arriba, pero Maxiel Pro lo puede todo. Ustedes saben que cuando Maxiel Pro hace su aparición, todo puede pasar. Y cuando aparece Maxiel Manco, bueno, las peores cosas pueden pasar también. Así que, ¿listos para morir? No, no estoy listo para morir porque hoy vengo a pasar. Ethan debe morir. Así que bueno, señoras y señores, decirles que esta modalidad ya la he jugado muchísimas veces. Prácticamente espero que yo les pueda decir cómo poder pasar este juego y que les sirva a ustedes de guía en caso de que no lo hayan pasado, porque yo lo pude pasar una vez hasta el momento, una sola vez, y espero que esta pueda ser la segunda vez. Así que les voy a ir diciendo cómo ir pasando los sectores para que ustedes, como les digo, si no lo han jugado o no lo han podido pasar, ya puedan saber qué movimientos hacer, en dónde pasar, en dónde no, qué caja romper, qué enemigos enfrentar, qué otros pasar corriendo. Así que todo eso lo vamos a ver a continuación. Así que bueno, amigos, acá empezamos. Como pueden ver, ahí decía derrota a Margaret en el invernadero. Eso es lo peor de todo. Creo que es la parte más difícil que me cuesta hasta el momento. ¿Por qué? Porque hay que enfrentar a Margaret en el invernadero, pero no hay que enfrentarla en su forma normal con el farolito de los GTS, sino que hay que enfrentarla a Margaret mutada en la araña esa fea con el panal ese ahí abajo, que está todo que da asco. Bueno, en esa forma hay que enfrentarla. Y es muy, pero muy difícil tratar de ganarle sin que te pegue. Así que bueno, acá tenemos el primer ítem, amigos. Como pueden ver, el mapa está totalmente oscuro. Se ve poco y nada. Se ve solo lo que podemos alumbrar con la linterna. Y un detalle muy copado que me gusta es el cielo rojo con la terrible luna que se puede ver allá. Hace que todo se vea, no sé, de una forma que me gusta, me gusta. Así que bueno, acá tenemos, como les digo, el primer ítem. Como pueden ver, arriba tiene una estrella. La caja, esto significa que puede tener o fluidos o planta mayormente. Dependiendo de cuántas estrellas tenga, es lo copado que te puede tocar adentro. Así que vamos a acercarnos primero. No escuchamos que haga el tic-tac. Así que nos da la luz verde para poder romperla. Eso, hay que ser muy cuidadoso con eso, amigos. Si no tenemos psicoestimulantes o hay unas gafas también que te dejan ver el interior de la caja. Si no tenemos ninguna de esas dos cosas, hay que escuchar. Hay que escuchar y si no tiene el tic-tac, hay que pasar. Así que bueno, esta parte la pasamos corriendo, amigos. Vimos una caja atrás de una estrella, pero no vale la pena romperla. Así que abrimos acá. Acá va a salir un bicho a la izquierda. Seguimos de largo, seguimos de largo. Ahí viene el bicho. Así que abrimos la puerta acá. Nos damos ahí la vuelta y cerramos. Perfecto, listo. Acá tenemos otra caja, como les digo, de dos estrellas. Nos acercamos a ver si... Sí, no sé si lo alcanzan a escuchar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eso quiere decir que hay una bomba. Así que no lo vamos a romper. Ese es un dato curioso que les estoy enseñando. Por si no lo saben, capaz que si lo han jugado ya se dan cuenta. Pero hay que tener en cuenta eso. Atentos, porque en esta parte sale un bicho atrás, pero no lo vamos a enfrentar. Vamos a pasar por acá abajo. Nos damos la vuelta y se va a hacer torta con la bomba. Así que bueno. Así también de paso, en caso de que hubiésemos tenido algún tipo de munición. ¿Cómo se llama? No gastamos la munición. Así que bueno. Acá tenemos otra caja de una estrella también. No se escucha nada, así que la rompemos. Perfecto. A ver, vamos a ver qué pudimos recolectar ahora en el inventario. Así que bueno. Acá tenemos dos plantas que la voy a combinar con un fluido fuerte. Así me da medicamento fuerte. Así que bueno. Volvemos nuevamente al principio. Esa caja tenía una bomba, así que no la vamos a explotar. Venimos por acá, chicos. Vamos rápidamente. Lo importante acá es guardar la mayor cantidad de munición posible. Así que bueno. Ahí en el fondo podemos ver un panal. Pero lo que tiene de bueno los panal es que no empiezan a salir bichos cuando los golpeas. Así que vamos a ir rápidamente. Porque detrás mío se acaba de formar un bicho. Así que vamos con el cuchillo. Si tenés una pistola, si tenés lanzallamas, lo que tengas. Igualmente recomiendo darle con el cuchillo en esta zona. Ahí. Abrimos rápidamente porque el bicho viene detrás. Y cerramos la puerta. Perfecto. Atentos. Acá tenemos dos caminos. Este es el camino principal. Pero lo que vamos a hacer es ir por este lado. Porque hay un lugar donde hay varios íteros. Acá. Esta placa. Los que no sepan la placa. Cómo pasar la placa. Tenemos dos opciones para pasar la placa. Número uno es darle un toquecito. Y ahí se evapora la placa. Saca ese vapor medio loco. Que nos mata también. Para el que no lo sepa. Así que bueno. Y después la otra forma es pasar corriendo. Pasamos corriendo. Y listo. Es más fácil esa que la otra. Pero bueno. Siempre está bueno tener dos. ¿Por qué siempre es de una estrella? Acá rompemos. Acá mayormente. Acá rompan con seguridad. Porque casi nunca. Bueno. Creo que nunca me ha tocado una bomba dentro de este sector. Al igual que en el sector donde pasamos por abajo. Y el bicho se comió la bomba. Bueno. En ese sector tampoco es de haber bombas. Atentos acá chicos. Acá va a salir un bicho. Un saltarín. Un cuadrúpedo. Va a salir en ese sector. Y lo que tenemos que hacer es pasar rápido. Pasamos. 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 Pisamos la plataforma. Y se jode con la plataforma que acabamos de pisar. Ahí está. Perfecto. Ese es un detalle que lo acabo de averiguar hace muy poquito. Y me vino muy bien. Muy bien. Así que bueno. Aquí vemos la plataforma esta. Abrimos la puerta. Vemos que tenemos acá. Hay una caja. Si hay una caja. Veamos si tiene algo. No tiene bomba. Lo abrimos. Medicamento fuerte. Lamentablemente no me están dando munición. No me están dando armas. Y eso es muy malo. Hasta este punto. Así que. Vamos ahí. Atentos con este bicho. Lo mismo de siempre. Guardamos munición chicos. Y lo traemos a este sector. Esperamos que venga. Vení por acá amiguito. Y vamos a hacer que pise esa plataforma. Como les digo. Si llegaste a este punto. Piso la plataforma y nos vamos. Si llegaste a este punto con armas. Nuevamente guardá la munición. Y hacé lo que estoy haciendo yo. Para que obviamente no tengas que gastar balas. Venimos acá. No se escucha nada. Abrimos esto. Perfecto. Vamos a hacer otro medicamento fuerte. Perfecto. Ahí tenemos cuatro medicamentos fuertes. Tampoco es tan importante llevar tantas vidas. Porque como les digo. Acá de un golpe te revientan. Así que básicamente. Lleva de medicamento lo justo y necesario. Atentos. Acá. Hay que tener mucho cuidado. Abrimos la puerta. Y podrán ver que uno de los gordos. Está adentro vomitando. Así que esperamos que vomite. Abrimos toda la puerta. Ey. ¿Cómo andas amigo? Toma. Ahí está. Perfecto. Le dimos un cachetazo ahí con el cuchillo. Perfecto. Nos venimos a esta zona. Esperamos que salga el gordon flon. Todo ahí escupiendo sus cosas locas. Esperamos que escupa una vez más. Nos agachamos. Y mientras se escupe. Vamos. 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 Y lo evadimos. Perfecto. Perfecto. Venimos acá. Nos damos la vuelta. Y cerramos la dor. Perfecto chicos. Ahí hasta el momento lo vamos llevando bien. Sin gastar munición. Obviamente yo no tengo munición. Así que no podría gastar nada. Venimos acá. Vamos a cerrar esta puerta. Vamos ahí. Y vamos a ver si esta tiene. ¿Por qué de una estrella? O sea. No entiendo yo. Sí. Tiene una bomba. Tiene una bomba. ¿Por qué todo es de una estrella? Que me toque alguno de dos estrellas. De tres estrellas. Por favor. Necesito una pistola. Algo. Porque más adelante. Hasta el momento la llevamos bien esquivando sin munición. Pero más adelante se complica la cosa. Ahí tenemos una de una estrella. Pero atentos chicos. Porque acá hay una trampa. Acá hay una bomba. ¿Qué vamos a hacer? En este momento no podemos hacer nada. Porque no tengo pistola. Si tuviéramos un lanzallama también podemos tirar las llamas. Y eso podría explotar. A ver. No. No tengo. Es que no puedo agarrarlo. No hay otra forma de agarrar eso. Atentos. Porque acá hay bombas. Vamos a pasar por abajo. Y vamos a hacer que este señor que se encuentra acá. Salga de ahí y se las coma. Perfecto. Venimos acá. El señor se comió una. Qué lástima que no tengo. Miren. Les voy a decir. Esta partida está saliendo media rara. Porque a este punto. Yo ya había conseguido por lo menos. Por lo menos. Una pistola adentro de alguna de las cajas. Pero no sé qué pasa hoy. No sé qué está pasando. Que me están tocando todas de una estrella. Y no puedo romper eso. Atentos. Porque encima había no una. Sino dos de tres estrellas. Pero como les digo. Allá al fondo pueden ver que hay una bomba. Y no puedo entrar. Ay. Jodido. 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 Pero bueno. Vamos a ver si acá adentro hay algo. Atentos. Esta parte es complicada. No hay cajas tampoco. Y no tengo. Uff. Complicado chicos. No sé cómo voy a hacer. Porque acá. Al intentar salir. Nos dice. Puerta cerrada. Derrota a tus enemigos. Bueno. Lo que vamos a hacer ahora chicos. Nunca me había enfrentado a esta zona. Con el cuchillo. Este se va a comer la. A el piso. Vamos a intentar pelear con el de brazo biónico. Menos mal que tenemos bastante munición. Perfecto. A cuchillo chicos. A cuchillo no queda de otra. No queda de otra. Atentos. Cuando tire el guantazo. Ahí. Ahora. Nos acercamos y le damos ahí. Perfecto. Nos cubrimos. Nos vamos cubriendo. Nos vamos cubriendo. Nos tira el guantazo. Perfecto. Ahí le damos. Ahí le damos. Perfecto. Decime que lo maté. Lo maté. Uy. What the fuck. Toma perra. Ahí está. Perfecto. Lo maté a cuchillo. Ey. No me van a decir que hoy no es Maxil Pro. No es el día de Maxil Pro. Lo es chicos. Lo es. Atentos. Nos vamos a poner este medicamento. Para no dar más vueltas. Y mucho cuidado con esta zona. Porque tenemos que ir en diagonal. Salimos en diagonal. Y cerramos la puerta. Porque vino un cuadrúpedo saltarín. Es a la primera vez. Si no sabes lo que tenés que hacer. Te lo comes seguro. Así que bueno. Avanzamos chicos. Muy épicamente. Con el cuchillo. Tengo que decir. Pero me preocupa. Me preocupa no conseguir armas todavía. Me preocupa un montón. Y no sé si lo vamos a poder pasar a la primera. Pero yo voy a seguir avanzando. Maxil Pro no se da por vencido. Hasta con un cuchillo. Lo va a intentar. Acá tenemos psicoestimulantes. Perfectos. Que nos sirven básicamente. Para ver si las cajas. Contienen algún ítem. O contienen bombas. Atentos. Atentos porque acá. Hay un montón de tubos. Como en la trampa de Lucas. En el modo historia. Y lo que tenemos que hacer. Es llegar hasta este sector. De espaldas. Escuchamos el tick. Y bajamos. Y ahí está. Y de esa forma. Esquivamos los tubos. Y no nos matan. Disculpe si se escuchan barullos de fondo. Pero hay gente en mi casa. Así que bueno. Por eso les pido perdón. Así que bueno. Vamos. Avanzamos. Ahora sí que pasamos la parte de los tubos. Y llegamos a otra parte. En donde si venís la primera vez. Te la comés. Segur. Yo me la comí a esta dos veces. Venimos acá. Como pueden ver. Decís. El paraíso. Lleno de cajas. De varias estrellas. Hasta de dos estrellas. Pero lo malo. Que todas y cada una de ellas. Contienen bombas. Así que lo que vamos a hacer. Es ver acá. Mirá. Ver esta. Perfecto. Una metra. Por fin. La primera arma. Atentos. Porque esta zona. Hay dos formas de superar esta zona. Porque hay una bomba. Y no podemos salir. La primera. Es pisar esa placa. Y bajar rápidamente. Para que la explosión. No nos alcance. Pero. La que yo hago. Y a lo más seguro. Es venir acá. Si tenés un arma. Lanzallamas. Lo que sea. Un tiro nomás. Y ahí está. Listo. La zona se despeja. Ahora. Lo que voy a intentar hacer. Es volver. A ver si me deja. A la zona anterior. Para romper las tres. Las dos cajas de tres estrellas. Y ver si me toca algo épico. Así que vamos para allá. Perfecto chicos. Llegamos a la zona nuevamente. Volamos esto. Y ahora si. Nos damos la vuelta. Para ver que había en esas cajas. Decime que hay algo super épico. Esto lo vamos a romper. Decime que había algo super épico. Porque como me haya dado toda esta vuelta al pedo. Me voy a enojar. Me voy a enojar. Pero no. Las de tres estrellas casi siempre traen algo épico. Veamos que no tengan bomba primero. No tiene bomba. Perfecto. La esencia de la defensa. Perfecto. Un pergamino bastante útil. Al principio decía. Oh. Este pergamino me está ocupando espacio. Pero no. A ver. Veamos acá. Nada. Perfecto. Inmunición de la metralladora. Bueno. Bueno. Tampoco que. Agarramos cosas tan épicas. Pero bueno. Algo es algo. Algo es algo. Para lo mal que estábamos antes. Viene bien. Como les digo. El pergamino nos sirve para reducir el daño cuando nos pegan y nosotros cubrimos. Como vieron anteriormente en la parte del brazo biónico. Del hombre del brazo biónico. A ver. Acá vamos a cerrar por las dudas que no venga el bicho. Perfecto. Disculpen que todavía no estoy curado del todo. Sigo con un poco de enfermedad. Un poco hecho mierda en la garganta. Pero como les decía. Como vieron. Cuando el del brazo biónico. Si me enganchaba y yo no cubría. Me mataba. Me mataba de una. Pero como cubrimos. Reducimos un poco el daño. Pero igual nos hace daño. Con este pergamino. Lo que hace es reducir aún más el daño. O sea que. Podemos aguantar más golpes cubriéndonos. Así que ahora sí. Llegamos a este sector chicos. Subimos acá. Perfecto. Y ahora pasamos a la siguiente zona. Que es el lobby principal. Perfecto. Nosotros cuando entramos por el patio. Entramos por ahí. Nos dimos la vuelta. Y entramos en una de las puertas. Que está acá abajo. Así que. Venimos acá. No tiene bomba. Medicamento. Dame más munición. Necesito más munición. No me des tanto. Estoy lleno de. ¿Cómo se llama esto? De medicamento. Atentos. Atentos. Porque se escuchó. Al loco de Jack. El loco de Jack. Como lo pueden ver ahí. Lo ven ahí tirado. Perfecto. Vamos a abrir la puerta. Y vamos a pasar. ¿Qué pasó acá chicos? Descuiden. Jack no se levanta. Jack lo único que hizo. Es venir caminando tranquilamente por acá. Y lo agarró esta torreta. Hay que tener mucho cuidado con estas torretas. Porque nos detectan. Ahí me detecta. Y empieza a disparar. Empieza a disparar. Lo que tenemos que hacer. Es básicamente pasar rápido. Pero. Uy. Que le golpeé el micrófono. Pero lo que nos puede ayudar las torretas también. Es jugar a nuestro favor. Porque por ejemplo. Ahora en este momento. Pasamos acá. Atrás mío se va a empezar a formar otro bicho. Ahí al fondo. Hay otra torreta. Y básicamente. Lo que vamos a hacer es agacharnos acá. Cubrirnos con la madera. Y la torreta va a actuar en la cabeza de este señor. Ahí está. Perfecto. Y de paso. Nosotros ahorramos bastante munición. Como les digo. Es vital. Guardar la munición. Acá vamos a. Como no puedo escuchar. Si tiene bomba. Porque ahí hay otra torreta. Lo que voy a hacer es alejarme un poquito. Darle un tiro. Perfecto. No tenía bomba. Y aquella. No tiene bomba. Perfecto. Otro medicamento. Y dale con los medicamentos. Atentos. Acá. Pasamos rápidamente. Nos escondemos acá. Ahí hay una bomba. La explotamos. Pasamos nuevamente rápidamente. Agarramos esto. No giramos acá. Porque allá hay otra bomba. Y perfecto. A ver. Vamos a tomarnos un segundo. Para ver. Cómo andamos. Tenemos bastante medicamento fuerte. Solo tengo munición de. Metralladora. Pero por el momento. Aunque no me gusta lo que tengo puesto. Vamos bien. Atentos. Atentos con este momento. Vamos a venir acá. Esquivamos la torreta. Y acá va a salir un bicho ahí. Y un bicho allá. Venimos rápidamente. Por acá. Acá. Y nos agachamos. Allá van a venir los dos bichos. Y le cerramos la puerta. Para que las torretas actúen sobre los bichos. Perfecto. Esperamos. Ahí le están reventando a los bichos. Nosotros tranquilos. Acá relajados. Como les digo. Max y el Pro se relajan estos momentos. Vamos ahí. Esperamos que los dos bichos mueran. Creo que murieron. A ver. Hola. Uy. Acá me encontré con el cuerpo del bicho. Perfecto. Los dos acaban de morir. Esquivamos la torreta número uno. Esquivamos la torreta número dos. Pero ahora nos vamos a dirigir allá. Porque hay cajas. Perfecto. Acá veamos. Acá tenemos una caja. No tiene bomba. Perfecto. Más. Yo no lo puedo entender. ¿Qué tienen con los medicamentos hoy? No tiene bomba. Una pistola. Por fin. Por fin. ¿Qué pasa hoy? Vamos ahí. Esquivamos la torreta. Ahí está. Perfecto. Allá. Hay veces que hay una caja. Hoy no hay. Y me siguen dando cajas de una estrella. A ver esta. No tiene bomba. La abrimos. Y más hierba. Más hierba. No sé que me vieron hoy cara de que necesito hierbas o qué. Esta no tiene nada. Fluido. Qué lástima que no tengo pólvora. A ver. Podría tomarme uno de estos psicostimulantes. Ahí está. Como les digo. Con los psicostimulantes podemos ver. Si tienes el loguito es porque tiene un ítem. Y si no lo tienes es porque tiene una bomba. Así que esteroides. Muy bien. Me vienen bien los esteroides. Perfecto. Atentos. Atentos porque acá vamos a pasar a una zona un poco complicada. Y les digo que esta es una parte que me cuesta. Si bien no es tan difícil. Me cuesta un poco. Y puede que muera. Así que venimos hasta acá. Ahí van a salir los bichos. Le vamos a preventar a este bicho. Y vamos a volar el cozo este. El barril. Y ahí viene el otro. Ahí viene el otro. Ahí viene el otro. Perfecto. Cayó. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Atentos porque no sé si está ahí. Atentos. Ahí está. Ahí se comió la bomba. Perfecto. Ahí pueden ver una bomba. Le disparamos. ¿Por qué Maxi le disparamos? Porque acá en esta zona hay dos hilos con unas bombas que nos están esperando acá abajo. Como les digo. Esta parte también se puede pasar si llegas sin munición a este lugar. Las bombas están ubicadas. Una ahí y una ahí. Y si vos calculas justo el medio. Puedes caer en el medio y salir tranquilamente. Pero yo como les digo. Voy a lo seguro. Y prefiero reventar la bomba desde allá arriba. Así que bueno. Acá tenemos más hierba. Más hierba. Dale. Con las hierbas. Dale. Lléname a hierbas. Dale. Una escopeta. Perfecto. Por fin algo distinto. Por fin algo. La suerte me está sonriendo. Por fin. Esa como no se le ve el ítem. Tiene una bomba. Mayormente las de tres estrellas. Desconfíen muchísimo. Porque mayormente tienen. Bomba. Así que bueno. Acá. ¿Qué me vas a dar? Pólvora. Esto sería de utilidad. Nos vamos a poner. Vamos a gastar este. Vamos a agarrar esto. Y vamos a combinar esto con esto. Para hacer munición de pistola. Perfecto. Así que bueno. Un cajón de cuatro estrellas. Los cajones. Los cofres. Mejor dicho. De cuatro estrellas. Te pueden traer cosas muy épicas. Así que vamos a venir acá. Vamos a volar. Todas las bombas que hay acá. Y ahí quedó. ¿Qué pasó con la que quedaba ahí? Uy. Explotó. Explotó. Qué mala señal. Porque acá viene un bicho. Bueno. ¿Saben qué? No voy a agarrar eso todavía. Porque vamos a venir a este sector. Ahora vamos a ir para el cofre. Atentos. Atentos porque hay una placa. Abrimos la puerta. Como les digo. La primera estrategia que les dije. Pisarla y salir. Disculpen. Y acá. Esta básicamente es pasar corriendo. Perfecto. Así que acá tenemos más pólvora. No tenemos más fluidos. Estamos con el inventario lleno. Y no tenemos cosas tan épicas. Por el momento. Así que bueno. Vamos a venir ahora sí. Vamos a agarrar la escopeta esta de acá. Porque vino la parte jodida nuevamente. Vamos a agarrar. Vamos a ponernos el esteroide. Que también en caso de que no tengamos vida. El esteroide nos puede servir como eso. Vamos a descartar esto. Y vamos a llevar la escopeta. Perfecto. Ahora estamos bien acomodados. Muy bien. Atentos. Abrimos acá. Allá al fondo hay una torreta. Y. No les dije. Decían un mensajito. Pero no les alcancé a leer. Cuando entramos a la casa. Nos dice. Tenés que encontrar la llave. Dentro de la casa. La llave. Para los que no sepan. Está acá adentro. Perfecto. Venimos acá. Y acá tenemos la bendita llave. Para poder abrir la puerta del invernadero. Y así enfrentarnos a Margele. Así que. Esto no lo puedo usar. Vamos a descartar. Vamos a descartar las hierbas. Y vamos a llevar esto. Perfecto chicos. Acá una parte jodida. Porque en cuanto intentemos salir. Las puertas van a estar cerradas. Se cierran las puertas. Perfecto. Venimos rápido. Y dice. Derrota a tus enemigos. Lo que vamos a hacer es ubicarnos al lado de la torreta. Y la torreta nos va a ayudar a eliminar a los bichos. Así que. Ahí le damos. Ahí le damos. Ahí le damos. Perfecto. Vamos a sacar la metra en este momento. Sacamos la metra ahí. Perfecto. Ojo que viene un gordo también. Por eso esta parte es complicada. Recargamos. Dale. Dale antes que venga. Dale antes que venga. Cubrimos por las dudas. Perfecto. No nos hace nada. Venimos ahí. Le reventamos al gordo. Le reventamos al gordo. Va a empezar a escupir nuevamente. Perfecto. La torreta nos ayuda. Nos ayuda la torreta. Bien. 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 Ahí está. Perfecto. Esta parte se te puede. Como les digo. Un error. Te cuesta la partida. Porque si yo llegase a morir. En este momento. Tengo que volver a hacer todo de vuelta. Todo. Y un solo golpe me dejan la mierda. Así que es complicado chicos. Es complicado. Ah. Ahora lo que vamos a hacer. Es venir a este sector. Vamos a agarrar la escopeta. Porque no quiero. Quilombos. Acá va a salir un bicho. Va a salir un bicho. Y como no quiero problemas con el bicho. Vamos a darle de una. Vamos a darle de una. Ahí le damos. Perfecto. Ay. No lo maté. No lo maté. Vamos a darle un poco más. Ahí está. Perfecto. Yo les digo. Ese bicho me la. What the fuck. What the fuck. What the fuck. What the fuck. Oh. Hijo de perra. Vieron como les digo. Ese bicho me tiene bronca. Ese bicho me tiene bronca. Porque me ha matado. No una vez. Como 10 veces me ha matado anteriormente. Así que bueno. Abrimos acá. A ver que hay. Como les digo. Estos cajones. Estos cofres. Tienen cosas muy épicas. A ver. Que podríamos descartar. Vamos a recargar la pistola. Y vamos a descartar. Estas balas. Estas 5 balas. O no. Vamos a descartar el cuchillo. Vamos a descartar el cuchillo. Y nos vamos a llevar. Este lanzagranadas. Que nos va a venir. De puta madre. Al momento de enfrentar. A la malvada de Margaret. Así que bueno. Vamos con la pistola. Acá no nos había quedado nada. ¿No? Habíamos agarrado todo. Perfecto. Habíamos agarrado todo. Muy bien. Bueno. Acá tenemos una parte complicada. Porque acá normalmente. Habrían dos bombas. Habría una ahí. Y la que está acá. Pero el bicho que bajó. Al parecer. Me reventó esa bomba. Y la bomba. Lo que nos sirve. En este momento. Es. Para eliminar a estos bichos. Normalmente. Como les digo. Podemos disparar y matarlos. Pero para borrar munición. Me voy a venir a esta zona. Ah. Que no hay. Que no hay. Bueno. No. Lamentablemente. Voy a tener que usar la munición. No quería hacerlo. Pero lo tengo que hacer chicos. Lo tengo que hacer. Porque. Aquellas bombas. También las exploté. Como un gil. Me había olvidado de esta parte. Vamos ahí. Ojo. Ojo que salta. Ojo que salta. Ahí le damos. Perfecto. Este está muerto. Y vamos con este. Ahora vamos con este. Atentos. Vamos a ver. No, no. Vamos a reventarles. Porque no quiero quilombos acá. Ahí está. Perfecto. Se murió. No. No se murió. No se murió. No se murió. Ahí se murió. Perfecto. Listo. Ay. Gasté mucha munición. No me gustó nada. De lo que acabo de hacer. Pero bueno. Antes de perder. Prefiero gastar la munición. Atentos. Esta parte. También es complicada. Salen los cuadrúpedos. Salen. Salen los cuadrúpedos. Venimos rápidamente. Venimos rápidamente. Nos damos la vuelta. Ahí está. Murió uno. El otro no se murió. Lamentablemente. Ahí está. Como me jodieron la munición. No lo puedo creer. Ay chicos. No les digo. Lo jodido que estoy en este momento. Porque la munición. La necesitaba. Bueno. Por suerte. Allá hay. Un coso. Uno de estos. Bien. Me trae munición de escopeta. Algo es algo chicos. Algo es algo. Me conformo. Con poco y nada. Vamos ahí a recargar esto. Se complicó la partida. Atentos acá chicos. Mucho cuidado. Porque al principio. Había. Podíamos ver del otro lado. Que hay una bomba. Y ahí está el hilo. Así que. Vamos a hacer una cosa. Vamos a venirnos bien. Por este costado. Allá va a salir un bicho. Y allá va a salir otro. Así que. Nos venimos para atrás. Esperamos a que vengan por acá. Los amigos. Y se van a explotar con la bomba. Ahí está. Perfecto. Murieron los dos. Murió uno solo. Murieron los dos. Perfecto. Bien. Y me había quedado una cajita ahí. Vamos a ver que tiene adentro. Tiene un fluido. Uy. No tengo espacio. Bueno. Nos vamos chicos. Nos vamos. Listo. Ya agarramos la llave. Lo importante. Lo principal que había que hacer. En esta casa. Y ahora sí podemos continuar. ¿A dónde hay que ir Maxi? Ahora hay que ir a una parte jodida. Jodida. Maxi. Todo es jodido. Sí. Todo es jodido mis amigos. Todo es jodido. Venimos acá. Y acá va a salir un Gordon Flon. Atentos. Ahí le reventamos. Ahí le reventamos. Y nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Ojo con este. Ojo con este. Vamos acá. Vamos acá. Vamos acá. Mucho cuidado. Mucho cuidado chicos. Ahí el Gordon Flon que está ahí. Básicamente lo podemos hacer reventar. Con las bombas que vimos ahí en la puerta. Pero para ello me tengo que alejar de estos bichos que vienen acá. Atentos. Que vienen a su paso. Hay que darle su tiempo. Ahí viene uno. Y ahí viene el otro. Los traemos bien lejos. Cosa de que no nos jodan la partida. Y ahora sí. Nos dirigimos a donde está el Gordon Flon. Vamos rápidamente. Venimos acá. Perfecto. 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 Y a ver si lo podemos matar al Gordon Flon con esas bombas. Ahí está escupiendo. Ahí le damos. Perfecto. 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 Puedo pasar. Puedo pasar. Puedo pasar. Puedo pasar. Muy bien. ¿Murió el Gordon? Ah. Había muerto igual. Había muerto. Yo pensé que se iba a volver a levantar. Perfecto. Bien. Y llegamos chicos. Llegamos a la parte de Margaret. Estoy muy. Muy jodido. Muy jodido con la munición. Poca munición. Estamos hasta las manos. Pero todo tiene su vuelta chicos. Hay varias trampas. En la zona de Margaret. Que podemos utilizar a nuestro favor. Atentos. Atentos acá. Que hay. Dame algo súper épico. Súper épico por favor. Munición de pistola. Bueno. No es lo que hubiese querido. Pero. Como les digo. Todo suma. Todo suma. Hay que agarrarse de lo que podamos. Venimos acá. Y vamos a ver. Por favor chicos. Necesito de todo su aliento en los comentarios. Max y el pro. Por favor. Porque. Necesito. Necesito ganarle a esta chica. Necesito ganarle. Como les digo. Una sola vez pude pasar esta modalidad. Este fluido lo voy a llevar por las dudas. No sé de mucho que me va a servir. Tenemos una sola bala de metra. Y después nos queda. Pistola. Tenemos siete balas. Tenemos un lanzagranadas. Que está bien. Pero que no mata a Margaret de una. Y tenemos cuatro balas de escopeta. Así que bueno. Como les digo. Esta zona. Está llena. De bombas. Y lo que podemos hacer. Es usar las bombas a nuestro favor. Como hicimos con las torretas. Y vamos a descartar este. Y voy a llevar esto. Y traer a Margaret a estas zonas. Para poder hacer que se coma las bombas. Así que bueno. Vamos chicos. Vamos. No vamos a dar más vueltas. Acá va a salir Margaret. Vamos a pisar acá. Nos venimos para atrás. Y ahí le reventamos. Una. Dos. Ahora la pistola. Una. Dos. Ahí le damos. Perfecto. Perfecto. Listo. Listo. Recargamos esta. Recargamos esta. Muy bien. Atento. Uy. Uy. Que le di a la bomba sin querer. Que boludo. Atentos. Nos agachamos acá. Venimos a este sector. Ahí. Acá hay otra bomba. La vamos a explotar. Porque nos venimos a esta zona. Nos venimos a esta zona. Atentos chicos. Atentos. Esto podría complicarse. Mucho cuidado. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene Doña Baker. Ojo que está toda loca. Ojo que está toda loca. Vamos. Tenemos un tiro. Perfecto. Perfecto. Le dimos bien. Le dimos bien. Ahí le damos. Ahí le damos. Perfecto. Ay. No tengo más munición. No tengo nada chicos. No tengo nada. No tengo nada chicos. Estoy jodidísimo. Estoy jodidísimo. Así que nos vamos a tener que empezar a mover. Nos movemos. Nos movemos. Vamos a bajar. Ojo que acá había una placa. Atentos. Atentos. Porque hay cosas. Pero como descarté el cuchillo. No puedo romper nada. No puedo romper nada. Ojo. Ojo. Ojo que acaba de explotar una bomba. Atentos. Mucho cuidado chicos. Mucho cuidado. ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Margaret? Venimos acá. Venimos acá. Se comió la placa me parece. Mucho cuidado chicos. Sin munición. A lo pro. A lo pro muchachos. A lo pro. Ahí viene. Ahí viene. Nos agachamos por acá. Que se coma la bomba por favor. No, no. Me estoy comiendo yo el coso. Me estoy comiendo yo. Atentos. 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 Que se coma la bomba. Ahí sube. Ahí está subiendo. Ahí está subiendo. Por favor Margaret. Comete la bomba. Comete la bomba por el amor de Dios. Se subió ya. Allá va. Allá va. Allá va. Allá va la perra. Vamos. Volvemos a este sector. Nos agachamos. Viene detrás nuestra. Viene detrás nuestra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás querida Margaret? No la veo chicos. La escucho pero no la veo. Puta, 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 puta. Estoy hasta las manos chicos. Estoy hasta las manos. Nunca estuve tan hasta las manos como hoy. Les digo. Nunca había llegado hasta el sector con tan poca munición. Ahí se está haciendo. La escuchan que se está haciendo mierda sola. Hay que jugar con eso chicos. Hay que jugar con eso. Con las bombas. Con las torretas. Allá viene. Allá viene. Allá viene. Allá viene. Allá viene. Nos movemos. Nos movemos. Dale, dale. Comete. Cometela. Cometela. Vení, vení Margaret. Vení. Acá te espero queridita. Acá te espero. Perfecto, perfecto, perfecto. Venimos acá. Venimos acá. Venimos acá. Nos agachamos por acá. Pasamos rápidamente. Pasamos rápidamente. Comete la bomba querida. Comete la bomba. Perfecto, perfecto, se la comió, se la comió Se la comió, se la comió Está abierto, está abierto Ojo, ojo Allá se va, allá se va, allá se va la perra Atentos No sé dónde está, no sé, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Mucho cuidado, chicos Mucho cuidado Hola Margaret Ahí, ahí está, ahí está Se escucha lejos, se escucha lejos, se escucha lejos Atentos Que me detecta la torreta, ojo, ojo Que viene Margaret, ojo que viene Margaret Venimos acá, le cerramos la puerta, le cerramos La puerta, subimos, subimos, subimos Ojo que me tiró un ataque, el ataque ese que me Acaba de tirar, si me engancha con eso Me mata Mucho cuidado, mucho cuidado, acá venimos Tratamos De que se coma eso, atentos, atentos Mucho cuidado, mucho cuidado Que se coma la placa Se la comió, se la comió, perfecto, se la comió, se la comió Ojo, ojo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Chicos, hay que esquivar, hay que esquivar Hay que hacer, vamos, vamos, vamos Que viene, vamos, que viene, vamos, que viene Vamos, que viene, vamos, que viene Nos movemos por acá Ojo que la siento detrás, la siento detrás Vamos, eso sonó mal, eso sonó mal Lo sé, lo sé, lo sé, chicos Se terminó la cámara, se comió una bomba Se acaba de comer una bomba Se acaba de comer una bomba Se fue la cámara, chicos Pero yo sigo acá Ojo, ojo, ojo Que viene por atrás, viene por atrás Me come, me come, me come, me come Oye, encima la torreta Esta no sé si tiene Sí, 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 le está disparando Ahí viene, ahí viene detrás nuestro Ojo, ojo Ahí, disparale, disparale, torreta Disparale, disparale, disparale Por favor, por favor, matala La matamos, chicos La matamos, yo no lo puedo creer No lo puedo creer, lo que hice fue lo más épico Que hice en toda mi puta vida No me lo creo La matamos, sin munición Chicos, yo soy verdaderamente un pro Por favor No me lo creo ni yo ¿En serio la matamos? Yo digo, esta partida está malísima Itan ha sobrevivido, chicos Oh, qué emoción Qué emoción, chicos, la partida igual partidísima Larguísima, pero lo hemos conseguido Itan ha sobrevivido, chicos Por favor, por favor Todo el mundo en los comentarios Hashtag Maxi Promundial, promundial porque esto es promundial Esto no es un pro común y corriente Esto es promundial, chicos Hashtag Maxi promundial No lo puedo creer No lo puedo creer, en serio En serio Yo les digo, yo les digo Les voy a contar Una sola vez lo puede pasar Y había venido con, les cuento Con magnum Con pistola Con metralleta Con escopeta Con lanzagranadas Me gasté toda la munición en Margaret Y así lo pude pasar Pero hoy Arrancamos ya Con cuchillo Derrotamos a los enemigos Con cuchillo Derrotamos a Margaret Casi sin munición Yo no puedo creer Lo bien que salió esta partida Nunca en mi vida Nunca más en la vida Me vuelve a salir esto Lo logramos, chicos Lo logramos Que ya me quedo sin voz encima Y ahí tienen la guía De cómo pasar Ethan debe morir Épicamente Lo más épico Que puede verse En la vida Así que amigos Por favor Hoy más que nunca Les voy a pedir Un like Normalmente Yo les digo Denle like al video Pero si ustedes quieren Lo ponen Pero hoy por favor Hoy este video Se merece un grandísimo like Que lo compartan Con sus amigos Porque ustedes cuando lo comparten Me ayudan muchísimo A mí Al canal Para poder seguir creciendo Y para poder seguir Trayéndoles cosas tan épicas Como lo que acaban de ver Así que bueno Síganme en mis redes sociales Los links los tienen acá abajo Y si no estás suscrito Por favor amigo mío Suscríbete Porque se vienen más cosas épicas Nos vemos en la próxima Si viste hasta acá Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Estoy súper contento Chau